Más información www.mesmerism.com Peppa, buenos días Qué susto me has dado, niñata Que le traigo café y la manta Qué café, ni qué café Yo no quiero café Yo lo que quiero es vino, que es lo que a mí me calienta Peppa, que van a venir los servicios sociales Vete ya, pa'l carajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Peppa, buenos días ¿Estás dándole comer a las palomas? Hola, niñata, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, de puta madre Ya te veo A ver, ¿por qué no te vienes al refugio? Al refugio Tú estás mal Al refugio, dice Mira, no, bastante tuve yo que aguantar con la puta vieja cabrona que vio Sus normas, sus órdenes, todo el día machacándome Ni hablar Yo estoy mucho mejor en la calle Bueno, te veo mañana Adiós El día que nací yo Qué planeta reinaría Por donde quiera que voy La mala estrella me guía Que sí, mamá, que sí Que ya te llevo la leche Y no, no hace una hora que me la pediste Hace exactamente tres segundos Y se está calentando Estoy harta Estoy harta Toda la vida cuidando de alguien Es para lo que te lo agradecen ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? Es que yo no tengo vida Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha Yo lo que quiero ser es una vieja borracha